La increíble historia de una gota de agua Solán. Todo empieza con un mar de nubes de tormenta. Una pequeña gota se condensa y se precipita al vacío, pero al tocar la montaña no se detiene. Se filtra lentamente por cada una de sus milenarias capas, absorbiendo los minerales que encuentra, hasta llegar al acuífero con una composición única. Hoy Solán de Cabra se enorgullece del origen y pureza de cada una de sus gotas para llenarte de bienestar. Un agua así solo la crea la naturaleza.